qué onda qué onda muchachones cómo andan cómo andan a ver si ubican en dónde estamos el día de hoy el día de hoy vinimos a visitar aquí uno de los lugares este más emblemáticos y de más tradición en iba a decir en purísima pero la verdad es que no es purísima aquí este aquí ya viene siendo parte de jalisco pero pues obviamente la gente de purísima y de san pancho somos los que hemos venido a visitar este lugar pero a mi querido amigo cómo estás donde estamos el día de hoy exactamente en el balneario las charcas vamos a subirnos aquí estamos estamos en el balneario las charcas y vinimos para que ustedes puedan ver en digo la gente que ya tiene mucho sin venir que puedan este que puedan observar cómo están en estos momentos aquí está aquí es el tobogán en estos momentos miren aquí está una vista desde aquí arriba del tobogán nos podemos bajar por aquí si no nos resvolamos ay no te vayas acá y mijo no te vayas acá ahí y este bueno ya estamos ya estamos usando aquí las instalaciones del tobogán y todo esto a ver si no nos regañan ahorita buscar a camínal y córrele para que no nos vean este y como les comentamos vinimos para que vean cómo están las charcas en estos momentos con todo esto de la pandemia hay caray me agoté en la subida este con todo esto de la pandemia miren qué bonito quién no se acuerda quién no se acuerda de las charcas hace cuánto amigos saludos a todos los que se van conectando hace cuánto que fue la última vez que vinieron aquí a este mítico lugar las charcas a echarse un chapuzón ahorita vamos a ver este vamos a platicar con él con el mero mero del de aquí de las charcas el mero no puedes decir ni malas palabras oscarito miren qué pasó a los que se van conectando amigos estamos en el balneario las charcas un lugar este súper 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 conocido y con mucha tradición este las charcas tiene ahorita le vamos a preguntar cuánto tiempo cuánto tiempo cuánto tiempo tiene ya las charcas funcionando como como balneario este mira que hasta otra alberca es la alberca más grande la olímpica mira nomás imagínate para llenar tanta tanta alberca vamos a ver si si el buen Chuy fíjate que ya se me está antojando así con este solecito que está rico mira nomás unas claritas ay papá si fuera ahí están las charcas miren ahí están las balapitas donde generalmente la gente hace sus piqueniques piqueniques perrito bueno amiguito ay vamos a ver vamos a ver dónde anda el buen Chuy perrito dónde está Chuy háblale Chuy córrele miren y este es el área de picnic que les comentaba que el día de hoy bueno este el día de hoy está totalmente vacía en estos lugares cuánta gente no ha comido cuánta gente no ha venido a echarse unos picnics echarse su almuerzo echarse su comida qué pasó amigo somos amigos ven ven se levantó de malas y bueno ahí está esta es la charcas comenten amigos comentenos cuándo fue la última vez que vinieron aquí a este famosísimo lugar las charcas ¿tú hace cuánto que no venías? no pues ¿cuántos años tengo? o sea miren caray bien y por este lado por este lado tenemos la canchita de fútbol también cuántos cuántos encuentros deportivos no hubo en esta en esta cancha de fútbol que está por acá aquí está el campito de fútbol han jugado aquí han jugado fútbol aquí en este campo mira por acá viene nuestro amigo Chuy ¿cómo andas mi Chuy? ya te venimos aquí a a irrumpir en en las charcas ¿cómo andas amigo? bien bien él es él es Chuy Chuy ¿qué eres tú? aquí el mero perdón el gerente el dueño somos encargados sabemos dos encargados el encargado es Chuy el encargado de aquí de las charcas Chuy igual si quieres vamos caminando para ir este este platicando ¿cómo te ha ido Chuy con esto de la de la pandemia aquí en las charcas ¿cómo les ha ido? pues sí se nos complicó bastante ya que nosotros nos cerraron desde febrero lo que es toda la temporada de calor pues la perdimos y nosotros prácticamente lo que es semana santa y pascua todo lo que se recauda en esas dos semanas lo lo vamos estirando para sobrevivir todo el año ok ahora sí que llegamos en ceros para esas fechas pues ya nos recuperamos y este año pues no hubo nada entonces sí ha estado pues bastante complicado para nosotros esto de los balnearios los bares los gimnasios fueron de los rubros más afectados ¿verdad? este ¿tú a qué te dedicaste por ejemplo ahora que estuviste buscaste tu trabajo sobreviviste con lo que había o cómo lo hiciste Chuy? de hecho ahorita por ejemplo yo no trabajo aquí ok yo ando de jardinero en San Pancho ok porque pues no no hay este para subsistir aquí aquí solamente está el dueño y la persona que lo cuida son los que que viven de lo poco que sale ok ahorita por ejemplo bueno ahorita les comentaba yo en el video que las charcas no pertenece pues como tal a Guanajuato ya pertenece a Jalisco ¿verdad? pero tu mayor clientela es de San Pancho y de Purísima San Pancho y León San Pancho y León San Pancho y León San Pancho y Purísima León ok ahorita no estás abriendo o ya ya puedes abrir o cómo está la onda ahí ya podemos abrir estamos abriendo solamente los días domingos ok pero aunque ya tenemos abierto pues no viene gente por lo mismo que a todos les afectó bastante la pandemia ok este también sabes que no a lo mejor la percepción de la gente hay mucha hay mucha que todavía piensa que que no está permitido a los balnearios pero ya estás abriendo como tal o sea ya está abierto al público así es ya podemos abrir ok ¿qué días estás abriendo ahorita? ahorita solamente los domingos de 9 de la mañana a 7 de la tarde ok bueno pues ahí está la invitación amigos para que se vengan a las charcas ya está abierto ya está en funcionamiento ¿llenas todas las albercas o por ejemplo o sea las que están ahorita con agua? los domingos que abrimos llenamos lo que son vienen siendo esas tres y esta de acá que ahorita pues está vacía ok la grande no la llenamos porque pues tan solo son tres horas de llenarse y pues no para la gente que viene que son 10 15 personas pues no conviene sería mucho desperdicio aparte también de agua ¿verdad? y ahorita de hecho tenemos agua porque tenemos que echar para nosotros llenar nuestros tinacos y todo ok para las casas muy bien mi Chuy muy bien este ¿qué más? ¿alguna duda que tengas tú amigo Oscarito? ahorita que está Chuy aquí para que le preguntes ¿cuántos años tiene ya las charcas? es de los es de los balnearios no sé si es el más viejo pero de los que yo recuerdo es de los de los primerititos que hubo pues ya vamos para 30 de hecho el año pasado festejamos nuestro aniversario hicimos unas olimpiadas aquí ok el plan era volver a hacer olimpiadas este año ok también hicimos torneos de fútbol pero tampoco de hecho equipos se quedaron ya con la inscripción y todo porque pues no no nos dejaron ok y nos pasó a molar ya como 30 años ¿tú cuántos años tenías cuando 3 años cuando empezó esto? cuando empezaron órale muy bien Chuy muy bien no pues muchas gracias Chuy por aceptarnos aquí en las charcas igual vamos a caminarle para acá porque le estoy mostrando a la gente porque hay mucha gente bueno hay mucha gente que nos sigue en Estados Unidos y pues que a lo mejor en sus tiempos pues aquí llegaron a venir entonces para pues para que les llegue un poquito la la añoranza la nostalgia exactamente muy bien Chuy ¿qué te iba a decir? ahorita tienes tienes eventos por ahí me habías comentado que tenías un evento habías tenido un evento de ciclismo ajá fue afuera lo organizaron unas personas afuera ah acá afuera ajá nomás fue aquí el punto de reunión como quien dice exactamente ok pues nada reiterarle a la gente que ya estás abriendo que ya pueden venir a echarse un chapuzón todavía hay mucho calor ahorita a pesar de que ya estamos en el último tramo del año que normalmente ya empieza a ser frío ahorita todavía el sol está es lo que les decía ahorita se antoja se antoja estar echando chapuzón con una cervecita y todo ¿aquí vende cerveza? sí ok de lata refrescos nada de vidrio ok vidrio si no permitimos ni refresco de vidrio por el peligro que es que si se quebra algún vidrio y cae en una alberca pues se pierde ay se puede contar la gente muy peligroso cuando cae vidrio tenemos que prácticamente vaciar las albercas para buscar los vidrios por eso no permitimos nada de vidrio excelente bueno pues ahí está ahí está el dato muchachones ahí está el dato para que se vengan aquí a las charcas ya pueden venir los domingos y bueno y la gente que nos está viendo desde fuera de San Pancho pues para que vean acá para que se acuerden de su infancia de su juventud de todos los clavados que se echaron en el buen sentido de la palabra todos los clavados que se echaron acá en estas albercas salve pues muchachones pues ya nos andamos despidiendo muchas gracias por aceptarnos por recibirnos y pues a ver si nos vemos por aquí el domingo para echar un chapuzón aquí nos vemos ya estás muchas gracias despidete Oscarito te bañas bye ahorita en la alberca hehehe